Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Stefano Pilotto, soy un profesor italiano de la Universidad de Trieste y de MIPS School of Management. Tengo un PhD en Historia de las Relaciones Internacionales y mi campo de investigación es la política internacional y la economía internacional actual y las análisis del mundo contemporáneo, pero también todas las relaciones en el marco del siglo XX y XXI. Hemos empezado ayer y un día antes un análisis político y económico internacional, los negocios del mundo, hemos analizado el continente de América antes y luego Asia. Hoy nos vamos a enfocar sobre todo en el tema de Europa y antes de todo Europa hoy es un tema muy interesante, además porque dentro de muy pocos tendremos unas elecciones europeas y las elecciones europeas van a interesar todos los países, los 28 países de la Unión Europea, los ciudadanos. Es un momento también difícil para Europa, es un momento de crisis, es un momento en el cual tenemos muchos partidos políticos en Europa que están en contra de Europa. Así que tendremos rápidamente que ver cuál fue el proceso de integración europeo, las etapas que hemos pasado durante los últimos años y sobre todo las decisiones que hemos tomado a nivel europeo para intentar resolver el problema de la crisis económica y financiera, porque la crisis económica y financiera significa también una crisis a nivel del empleo y de hecho en muchos países tenemos un problema de paro muy grave. No tenemos a Italia, no tenemos a España, no tenemos en muchos países. Entonces, el tema de Europa es un tema a la vez fascinante, interesante, porque Europa es un mosaico de países, de culturas, de tradiciones, de idiomas, de religiones y es uno de los centros del mundo. Era sin ninguna duda el centro del mundo antes, al día de hoy es un poquito menos, pero es claro, el carácter atractivo de Europa es su historia y su cultura. De hecho, uno de los recursos más importantes de los países europeos es el turismo. El turismo que atrae millones de ciudadanos del mundo en los países europeos. Bueno, entonces empezamos con la historia del proceso de integración europeo y vamos a ver rápidamente cuáles fueron las etapas más importantes. Antes de todo, vemos aquí, tenemos una mapa de Europa con todos los países miembros. Veremos cuál fue el proceso de ampliación de la Europa. El día de hoy tenemos 28 países y unos países están también países candidatos. a ver cuándo estos países entrarán en Europa. Y al día de hoy, por supuesto, nadie habla mucho de ampliación. Se habla mucho de otros temas y sobre todo de la reducción de la deuda pública de los países y de la deuda de la administración pública. ¿Qué es Europa? Os hago una pregunta y me encantaría una sesión interactiva con participación activa. Cuando hablamos de Europa, ¿hablamos de qué? Desde Ecuador, cuando se piensa en Europa, ¿se piensa en qué? ¿En un continente? ¿En una expresión geográfica? ¿En un conjunto de países? ¿En una organización internacional? ¿En qué se piensa? En un continente. Entonces, Europa, continente. ¿Qué más? Mercedes. Una comunidad de países. ¿Qué más? ¿Es una unión política Europa? ¿Paula? Gonzalo. Europa. Europa. Cuando hablamos de Europa, ¿qué piensas tú? ¿Majoritariamente, ahora con ampliación Cuba hace poco, la gente de Europa eran países más o menos desarrollados? Países desarrollados. Países. ¿Con ampliación la misma? Desarrollados. Nada. ¿Iker? Sí, es una potencia mundial. Es una potencia mundial. Europa. ¿Qué más? Pablo, una entidad cultural, una entidad cultural importante, una organización económica. ¿Qué hay más en Europa? Hay valores, hay leyes, derecho, arte, historia, hay civilización, hay dimensión social, derechos humanos, hay estas cosas. ¿Ruth? ¿Sí? Bien, Europa es un conjunto de elementos, un conjunto de valores, un conjunto de elementos interesantes. Pero, ¿cuándo hablamos de Europa? Porque eso se da... ¿Cuándo hablamos de Europa? ¿Hablamos de qué? Si... ¿Tu nombre es? Alberto. Si Alberto nos dice que es una unión política. Alberto piensa en qué? Piensa que Europa igual unión europea. Primera pregunta, ¿Europa es igual unión europea? ¿Sí? No. Suiza es Europa. Suiza es unión europea. No. Entonces, Europa no es la unión europea. Pero, ¿cuál es el sueño, la ambición, la aspiración de la unión europea? Es de representar en el porvenir todo el continente europeo. Todavía eso no se ha hecho. Hay un proceso. Entonces, al día de hoy, Europa no es igual que Unión Europea. Pero, muy frecuentemente, sobre todo en la prensa, cuando hablamos de Europa, pensamos en la Unión Europea. Es un error. La Unión Europea es una organización, una organización económica. Empezó para ser una organización económica. Y está teniendo también una dimensión política. Una dimensión política. Europa tiene ahora también una dimensión política. Al comienzo, no era una dimensión política. Es sencillamente una dimensión económica. Aquí tenemos una mapa. Una pregunta muy importante. ¿Cuáles son las fronteras de Europa? Los límites de Europa. No es una pregunta fácil, antes de todo. ¿Por qué? Porque Europa tiene unas fronteras sencillas al oeste. ¿Estamos todos de acuerdo que la frontera al oeste es el océano Atlántico? ¿Alberto? ¿Sí? ¿Quién no está conforme con eso? Todos están de acuerdo. El océano Atlántico es la frontera occidental de Europa. Bueno, al sur, la frontera es el mar Mediterráneo. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos. Sí. Al norte es el polo norte. El problema está al este. ¿Dónde está aquí la frontera? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Gonzalo? ¿Aquí? ¿Aquí dónde? La cordillera que se llama Urales. ¿Todos están de acuerdo? Los Urales es la frontera de Europa al este. ¿En toda esta parte de Rusia es Europa? ¿Y aquí al sur? ¿Dónde termina? Los Urales terminan aquí y luego al sur. Si vamos a ver también aquí los países del Cáucaso. ¿Azerbaijan, Armenia, Georgia? ¿Es Europa? ¿Turquía? ¿Es Europa? Mercedes dice que no. Entonces, ¿dónde puedo indicar la frontera oriental de Europa? No lo sabemos. Tampoco en Bruselas no lo saben. Porque hace unos años los países, el Consejo de los Ministros, ha pedido a la Comisión Europea de presentar un estudio sobre la capacidad de absorción de la Unión Europea. Es decir, ¿hasta dónde puede ir la ampliación de la Unión Europea? Y no lo sabemos. Y al día de hoy tenemos una crisis en un país europeo que está dividido en dos. Este país es Ucraina. Por un lado, Ucraina quiere acercarse a la Unión Europea. Tiene una vocación europea. Por otro lado, Ucraina está muy cercana de Rusia, que no es Europa, que no es Unión Europea. Por esto, tendríamos que responder, que contestar de manera eficaz a la pregunta, ¿dónde está la frontera oriental de Europa? No lo sabemos. Y no sabemos si algún día Bielorrusia, Ucraina, Moldova, Georgia, Azerbaiyán, Armenia pueden presentar la solicitud para entrar en la Unión Europea. ¿Qué es esta isla aquí con R? Es Rusia. Esa es una parte de la Federación Rusa. Es Kaliningrad. Es una isla. Está aislada con respeto al territorio de la Federación Rusa. Pero pertenece a Rusia. Y está ahí alrededor, que en países de la Unión Europea. Hay muchos problemas a nivel territorial. Para que el proceso sea coherente. Bueno, al día de hoy tenemos esta situación. Tenemos que razonar con esta situación. Pero podemos pensar en el desarrollo, en el porvenir. Y cuál será el proceso de ampliación en los próximos años. Antes de todo, un historiador italiano, Federico Chabot, había escrito un libro, La historia de la idea de Europa. Y eso era para concentrarse sobre la definición de Europa. ¿Qué es Europa? Y él dijo, para averiguar qué es Europa, tenemos que saber qué no es Europa. Y que no es Europa, empezó con un análisis histórico. Desde el tiempo de la Grecia antigua, Grecia era Europa con respecto a Persia, que no era Europa. Y a Grecia representaba todos los valores propios de la civilización europea. Con respecto a la civilización persiana, muy importante también, pero no presentaba los mismos elementos. Y desde Grecia, luego hubo un declino de Grecia. Y después de las instituciones adelantadas en Atenas, los tiempos de los grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Y los grandes hombres políticos, Péricles, los grandes generales atenieses, las guerras contra los persianos. Después de esto hubo también un momento de declino y después de la Grecia hubo el Imperio Romano. Y el Imperio Romano también representó a Europa. Esta es la máxima extensión del Imperio Romano. Que significaba Roma pudo heredar los valores de la Grecia y se trasladaron en Roma y desde Roma en los territorios que al final hicieron parte del Imperio Romano. Pero hubo también un declino en el Imperio Romano. La división en dos. El Imperio Romano de Occidente y de Oriente. Y la importancia de Bizancio y Constantinópolis antes de la invasión y de la ocupación musulmana. Y luego hubo la importancia del Imperio, del Imperio musulmano en Europa y la presencia de este Imperio. Esto es la máxima extensión del Imperio musulmano en Europa. Pero Europa siguió con sus valores, sus culturas, aunque los países no estaban ya definidos. Entonces la idea de Europa se trasló desde Grecia a Roma, desde Roma a la cristianidad, a la religión, que era un elemento de unión de Europa. El sagrado Imperio Romano. Después del declino del Imperio Romano y la división de Europa entre el norte protestante y el sur católico, hubo otros elementos que identificaban a Europa. ¿Y qué eran estos elementos? Por ejemplo, la costumbre a las invenciones, los viajes, en el tiempo de los Cristóbal Colón, que podían descubrir la era de los descubrimientos, descubrir América, y los grandes navegadores europeos, Vasco de Gama, que iba en todo el mundo y sobre todo al este. Eso era el momento en el cual Europa podía expresar una idea distinta, que no era una idea política, sino una idea conectada con el tiempo, la edad media y las nuevas fronteras de los conocimientos. La Europa de la filosofía, el siglo XVIII, Voltaire, Rousseau, Diderot, d'Alembert, Montesquieu, el siglo de Lumière, como se decía en francés. Entonces, la nueva filosofía iluminista, cuyo objetivo era exactamente lo de transmitir una nueva postura, por lo que se refería a la cultura en general y a la religión también. Y luego hubo el siglo, al final del siglo XVIII hubo la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa fue otra etapa importante para Europa, porque en ese momento hubo una división entre el pasado y el porvenir. Y la Revolución Francesa creó nueva entidad en Europa, se llamaba la Nación. La Nación no existía antes de la Revolución Francesa. Fue la Revolución Francesa que creó la Nación, en el momento en el cual el rey no era solamente rey por la voluntad de Dios, sino también por la voluntad de la Nación. Entonces, la Nación tenía que expresar sus propios deseos, su propia voluntad, para compartir con el rey las responsabilidades públicas. Entonces, el problema de la definición de una Nación. Cuando hoy hablamos de Europa e intentamos analizar la situación europea, tenemos que considerar la importancia de las naciones europeas. Cada nación al día de hoy tiene sus carácteres definidos, reales. Ustedes participan representantes de la Nación española. ¿Sabéis qué es la Nación española? Cuáles son los carácteres típicos de la Nación española, que son distintos con respecto a la Nación francesa, o italiana, o alemana. Pero tenemos muchas naciones en Europa. Y la Nación surgió en 1789, con la Revolución Francesa. En el siglo XIX hubo un conflicto entre naciones en Europa. Había muchas naciones y cada una querría competir para lograr la supremacia en Europa. Y la definición de Nación en Francia era distinta con respecto a la definición de Nación en Alemania, por ejemplo. En Francia hubo muchos escritores franceses, sobre todo Ernest Renan. Ernest Renan, que dijo una vez, escribió un libro. ¿Qué es una Nación? ¿Qué es una Nación? Con un libro contestó a esta pregunta. Más que 100 páginas para contestar la pregunta de qué es una Nación. Es algo más que un Estado. Hay una distinción entre Estado y Nación. Entonces, la Nación es un conjunto de valores y carácteres propios de los ciudadanos. El Estado es una administración pública sobre una población en un territorio. Pero la Nación es algo más. La Nación no está en un territorio. Por ejemplo, la Nación Española no se encuentra solamente en España. Se encuentra en muchos más países donde los españoles viven. Y ellos son representantes de la Nación Española. Entonces, y así las demás naciones. Pero los franceses dijeron, Ernest Renan dijo, una Nación es un alma, un principio espiritual. Y dijo, ¿quién tiene el derecho de hacer parte de una Nación? Y son todos aquellos que expresan una voluntad. Dice, yo quiero ser parte de esta Nación. Perfecto. Así que esto, para los franceses, era muy útil también para asociar todos los pueblos que iban a colonizar en el siglo XIX. Empezaron por Argelia y siguieron en África, sobre todo. Y querían crear la gran comunidad, la gran comunidad francesa. Los alemanes tenían un concepto filosófico distinto. Existe la Nación Alemana, pero eso no depende de la voluntad del individuo. Es un dato objetivo. Si alguien habla perfectamente el idioma, si hace parte de la Nación, hace parte de la Nación. No depende de su propia voluntad. Hubo otro filósofo alemán, Fichte. Fichte pronunció los discursos a la Nación Alemana. En el momento, al comienzo del siglo XIX, 1812-1813, al momento en el cual las tropas francesas estaban ocupando a Alemania. Y con estos discursos, Fichte dijo, el idioma es fundamental, es el idioma primordial. Solamente los alemanes, que son de verdad alemanes, pueden entender todas las significaciones de las palabras. Que no son sencillamente significaciones explícitas, sino intrínsecas. Por ejemplo, las palabras alemanas tienen también una significación que está asociada al sonido de la palabra. Por ejemplo, nosotros decimos, Volk significa pueblo. Bueno, para los alemanes, Volk no es solamente pueblo, sino todo el potencial también revolucionario que el pueblo tiene. Y le llaman Volk. Kultur, en alemán, significa cultura. Pero para los alemanes no es sencillamente solamente cultura. Es también civilización, heredad, pasado, tradición y todo el conjunto de valores que están detrás de la cultura. Así que hubo ya dos culturas distintas en Europa, la francesa y la alemana, que empezaron a enfrentarse. Y cada una querría conseguir la posibilidad de, no digo dominar o hacer una hegemonía, sino conducir la política europea. Con las armas, pero también con la cultura, con la política, con las instituciones. Y el siglo XIX fue un siglo muy difícil, porque tuvimos muchos conflictos en Europa. Después del Congreso de Viena, esa era la mapa de Europa, teníamos, por ejemplo, al oeste, unos países importantes. Francia, España, Reino Unido, había una confederación alemana, no había todavía Alemania, sino muchísimos pequeños países alemanos que estaban asociados en el marco de una confederación. Italia no existía, estaba también dividida con unos países pequeños, entidades al norte, al centro, al sur, y con un estado de la iglesia importante al centro. Y al este teníamos sencillamente tres grandes imperios, el imperio ruso, el imperio de Austria y el imperio otomano. No había más. Eso era, hace 200 años, la fotografía de Europa. Una fotografía muy distinta con respecto a lo que tenemos el día de hoy, con muchos países soberanos e independientes. Y 100 años después, antes de la Primera Guerra Mundial, y este año estamos celebrando en muchos países de Europa el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial, de un acontecimiento que cambió profundamente la mapa de Europa y también la situación política. Y aquí teníamos también al norte un imperio alemán importante, un reino de Italia, el imperio de Austria-Hungría, el imperio ruso, y unos países que habían surgido en la segunda mitad del siglo XIX en los Balcanes. Serbia, Bulgaria, Rumania, Albania, Montenegro, Grecia. Entonces hubo en la segunda mitad del siglo XIX, hubo el declino del imperio otomano, que perdió todos estos territorios, sobre todo en la península de los Balcanes. Después de la Primera Guerra Mundial hubo un cambio. Se derrumbaron cuatro imperios, el imperio ruso, con respeto a la Revolución Bolshevica del año 1917, un acontecimiento interior, y el imperio alemán, el imperio de Austria-Hungría, el imperio otomán, que perdieron la Primera Guerra Mundial. Y con la derrota de estos imperios surgieron nuevos países en Europa, independientes, países que ya desde el siglo XIX aspiraban a una independencia nacional, porque estaba enfocada sobre los valores de la nación. Finlandia, los tres países bálticos, un grande país de Polonia, Checoslovaquia, una pequeña Hungría, una gran Rumanía, un nuevo reino de los serbios, croatas y eslovenos, una pequeña Bulgaria y Grecia que obtenió más territorios ahí. Y Alemania perdió unos territorios al este y al oeste. Francia ganó, el Reino Unido, Italia, estos eran los países satisfechos por la Primera Guerra Mundial. Pero sabemos ya que la Primera Guerra Mundial representó también la causa de un nuevo conflicto que estalló en los años siguientes. Y unos países que estaban, que habían perdido, que fueron derrotados durante la Primera Guerra Mundial, no estaban contentos. Un ejemplo, Hungría, la enorme reducción del territorio de Hungría después de la Primera Guerra Mundial. Aquí se ve, esto es una comunicación en el idioma húngaro, que no es fácil para nada entender, uno de los idiomas más difíciles del mundo. Pero dicen, aquí veis las fronteras del reino de Hungría antes de la Primera Guerra Mundial, y estas son las fronteras de la Nueva Hungría después de la Primera Guerra Mundial. O sea, Hungría había perdido dos tercios de su territorio y la mitad de su población. Así que fue una derrota increíble. El peor resultado de la historia de Hungría fue el 4 de junio de 1920, cuando fue firmado el Tratado de Trianón, Trianón y los Tratados de Paz después de la Primera Guerra Mundial. Y luego hubo, como he dicho, un segundo conflicto mundial, la Segunda Guerra Mundial. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, las invasiones por parte de los países autoritarios, Alemania, Italia, en Europa y Japón, en Asia. La invasión antes de Francia, luego de Yugoslavia, luego de Rusia, de Unión Soviética. Con estas invasiones hubo el indicador claro del hecho que esos países querían ampliar su propia soberanía y conquistar a muchos territorios, sobre todo al este. Pero sabemos muy bien que eso era solamente la primera parte del conflicto. Durante la segunda parte del conflicto hubo la derrota de Alemania, de Italia y de Japón. y otros cambios importantes en las fronteras de Europa. Y después de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos unos cambios que provocaron unas consecuencias a nivel de las poblaciones. La Unión Soviética conquistó todos los países aquí al oeste, una parte de Finlandia, los tres países bálticos, una parte de Alemania aquí, en la región de Kaliningrad, que hoy pertenece a Rusia, la parte oriental de Polonia, la parte oriental de Rumania y la parte oriental de Checoslovaquia y Hungría. Polonia conquistó otros territorios que pertenecían a Alemania, es decir, Prusia, Pomerania y Aslesia, es decir, el Estado polaco se desplazó del este al oeste. Y, como consecuencia, hubo una enorme transferencia de poblaciones en Europa, desde el este hasta el oeste, porque los rusos fueron a ocupar los nuevos territorios de la Unión Soviética y unos bálticos se fueron al este o al oeste. Los polacos que se encontraban en la parte oriental de Polonia fueron en el nuevo Estado polaco. Los alemanes que se encontraban en los territorios que al final pasaron a Polonia se fueron a Alemania y desde Alemania muchos de ellos se fueron en el continente americano, al norte o al sur. Y también los alemanes que se encontraban en la península de los Balcanes. Y también los italianos, Italia perdió todos estos territorios al lado de Trieste, la península de Istria y unas islas en Dalmacia, en el cuernero en Dalmacia, la ciudad de Zadar. Y muchos italianos también se fueron a Italia, desde Italia se fueron muy lejos, por ejemplo, a Australia, Argentina, Canadá, en países muy lejanos. ¿Cuál es la consecuencia de todo eso? Alberto, no es difícil. ¿Cuál es la consecuencia de todo eso? ¿Qué? Una mezcla cultural y una pérdida de identidad por parte de muchos ciudadanos. Cuando un ciudadano tiene que marcharse y dejar su propio país, su propio pueblo, el pueblo significa su casa, su propiedad, si tiene la propiedad, pero también su escuela, su iglesia, su cementerio, es decir, las raíces con las familias. Eso provoca una herida en todos aquellos que tuvieron que marcharse. Y un historiador alemán, Andreas Hillgruber, Andreas Hillgruber murió hace unos años, pero antes de morirse, Andreas Hillgruber escribió un libro cuyo título es La destrucción de Europa. Y él dijo en este libro, La destrucción de Europa, que la catástrofe más grande no fue las destrucciones materiales. Los millones de muertos, claro, fue una catástrofe esto, pero hubo también otra catástrofe después de la Segunda Guerra Mundial y es la pérdida de identidad de millones, más que 20 millones de ciudadanos europeos tuvieron que desplazarse. Y esta pérdida de identidad provocó un daño moral a Europa. En esta situación, cuando Europa estaba destruida en 1945 y iba a ser dividida en dos, por ejemplo, el señor Churchill, primer presidente del gobierno británico, al final de la guerra, dejó sus funciones de presidente del gobierno y se fue a los Estados Unidos y pronunció un discurso en Missouri y él dijo por la primera vez hay un telón de acero entre Stettin en Polonia y Trieste. Y Europa está dividida en dos y no hay ningún intercambio más. Por un lado, toda esa parte de Europa fue influenciada por la Unión Soviética y entonces todos estos países adoptaron regímenes socialistas. Por otro lado, esta parte de Europa fue influenciada por los Estados Unidos de América y todos estos países adoptaron regímenes democráticos y liberales. Entonces, dos sistemas distintos. Una competencia política ideológica y esta competencia política ideológica produció divisiones también en unas ciudades europeas, Berlín y Viena, por ejemplo, y también produció lo que llamamos la Guerra Fría. La Guerra Fría, es decir, el momento en el cual los conflictos ideológicos se volvieron a ser dominantes y la competencia entre una parte de Europa y otra fue la base diaria de todas las decisiones políticas. Muchos años pasaron. El periodo del socialismo fue muy largo, desde 1946-47 hasta la caída del muro de Berlín. Con la caída del muro de Berlín hubo otro efecto. Pero, antes de la caída del muro de Berlín, en esta parte de Europa, unos hombres políticos pensaron que se podía intentar reconstruir algo. porque Europa estaba destruida. Había que reconstruir algo moral. Europa había perdido todo y estaba dominada por las dos potencias mundiales, Estados Unidos por un lado y Unión Soviética por otro lado. Había que recrear un núcleo en Europa. y eso fue el proceso de integración europeo. La idea europea surgió de manera efectiva después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba dividida en dos y ocupada por las grandes potencias mundiales. Ocupada. Por un lado, no había una ocupación americana al oeste, pero había una presencia. Los Estados Unidos tuvieron, tomaron una decisión fundamental. El 5 de junio 1947, el Plan Marshall. El Plan Marshall, el General Marshall, que era secretario de Estado americano, en una de las más importantes universidades americanas, Harvard, pronunció un discurso el 5 de junio. del 47, delante de la Guerra Fría, y dijo, los Estados Unidos quieren ayudar a todos los países que han sido destruidos por la Segunda Guerra Mundial, porque no hay una perspectiva positiva en el porvenir si no se puede reconstruir los sistemas económicos. El interés de los Estados Unidos es tener relaciones con países que tengan una economía fuerte. Así que pusieron sobre la mesa 13 millares de millones de dólares. En aquel tiempo no era poco. Alguien diría no son cacahuetes. Y 13 millares de millones de dólares no era un préstamo, era un dono. Era un dono. Así que dijeron todos los países incluido la Unión Soviética Comunista pueden aprovechar de esta oferta. La Unión Soviética Comunista rechazó. ¿Por qué Mercedes rechazó la Unión Soviética Comunista? Porque había solamente una condición. Los americanos dijeron ofrecemos este dinero pero nos gustaría saber cómo habéis utilizado este dinero, qué habéis hecho con este dinero. Y entonces en Moscú dijeron esta es una injerencia en nuestros propios asuntos interiores. Así que los Estados Unidos no tienen derecho porque entrar en nuestros asuntos interiores. Rechazamos. Y había unos países socialistas del este, de Europa del este, que no, que habían dicho que sí, que estaban contentos y la Unión Soviética los obligó a rechazar. Pero los países de Europa Occidental dijeron que sí, muchas gracias. Y con el plan Marshall hubo el milagro económico italiano, por ejemplo. Y muchos países tuvieron los recursos financieros para reconstruir la economía. muchas empresas fueron destruidas por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, había que reconstruir todo. Entonces, estos recursos fueron muy importantes en ese momento, pero eso permitió a los Estados Unidos de entrar en los sistemas de Europa del Oeste y también establecer con estos países relaciones amistosas de cooperación política y económica. Los historiadores soviéticos dijeron que era una manera de influenciar los países, era una colonización por medio del dólar. Una nueva colonización, no por medio de las armas, sino por medio del dólar, de instrumentos financieros. Por otro lado, la Unión Soviética estableció relaciones directas con los demás países de Europa Central Oriental. Política y Militar. En aquel momento, los franceses hicieron una propuesta importante y la propuesta importante fue un plan, el plan Schumann. El 9 de mayo, el 9 de mayo es la fecha de Europa. si hubiera aquí un alumno ruso, el alumno ruso diría, profesor, lo siento, el 9 de mayo no es la fecha de Europa, para nosotros en Rusia es la fecha de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, correcto. Para los europeos del oeste, la Segunda Guerra Mundial se terminó el 8 de mayo, cuando los alemanes firmaron la reedición sin condiciones en Reims, pero los alemanes firmaron delante de los rusos, de los soviéticos, el 9 de mayo en Panko, en Berlín, así que los rusos celebran el 9 de mayo como el día de la victoria. Y habéis visto hace unos días que ha hecho el presidente de Rusia de hoy, hace tres días, cuatro días, Putin se fue a celebrar el día de la victoria ¿dónde? No solamente en Moscú, sino también en ese nuevo territorio de Rusia que es Crimea, para legitimar la soberanía rusa en Crimea. Y hubo un desfile militar en la Plaza Roja en Moscú este año, que es el indicador de una nueva política de potencia de Rusia, pero de eso vamos a hablar un poquito más tarde. Rápidamente, no voy a pasar todas las etapas, pero el plan Schumann, ¿por qué fue un plan muy importante? El 9 de mayo, en la sala del reloj del Ministerio de Asuntos Exteriores de París, el Quédor Sé, el ministro de Asuntos Exteriores Robert Schumann hizo una conferencia de prensa delante de todos los periodistas y él dijo dos cosas, os presento el documento original en francés, pero voy a traducir todo, él dijo, el gobierno francés propone deponer el conjunto de la producción francesa y alemana de carbón y acero bajo una alta autoridad común en una organización que esté abierta a la participación de los demás países de Europa. Fantástico, increíble, porque era fantástico, porque era increíble, porque era difícil hacer esto y porque tenemos que hacer un aplauso a Robert Schumann en ese momento, porque no era para nada fácil. ¿Qué pasó en las relaciones bilaterales entre el pueblo francés y el pueblo alemán en los últimos 200 años? Guerras, conflictos, humiliaciones recíprocas, competencia cultural, artística, filosófica. Estos dos países han dominado a Europa durante 200 años. Federico el Grande de Prusia, el rey de Prusia, si ustedes van a visitar a Berlín y queréis visitar el castillo de Saint-Souci en Potsdam, el castillo que hizo construir Federico I de Prusia, que era un amigo del filósofo francés Voltaire. Desde aquel momento luego había una amistad entre Francia y Alemania y Prusia en ese momento no existía Alemania. Después hubo unos enfrentamientos increíbles en el siglo XIX, por ejemplo, Napoleón en Berlín y luego la batalla de Lipsia después de los discursos a la nación alemana de Fichte. Fichte que rearmó la inteligencia alemana hacia los franceses y ganaron y Napoleón fue derrotado y luego hubo por ejemplo la guerra entre Prusia y Francia en 1870 Bismarck por un lado Napoleón III por otro lado ganaron los alemanes Napoleón III perdió y fue emprisonado por los alemanes y Alemania creó fue a crear a establecer el nuevo imperio de Alemania donde en Francia se fueron en el castillo de los grandes reyes franceses en Versailles en la sala de los espejos de Versailles Bismarck con todos los príncipes alemanes creó el imperio alemán bajo la corona Hohenzoller de Prusia fue una humillación para Francia y los alemanes le quitaron Alsacia y Lorena dos regiones importantes franceses y luego hubo otro conflicto el primer conflicto mundial y ahí hubo un líder político francés Georges Clemenceau radical extremista en muchas cosas que dijo tenemos que ganar ganó Francia y luego la punición fue terrible Georges Clemenceau dijo Alemania va a pagar y mucho y hubo el armisticio fue firmado en un tren en Retonde una humillación para los alemanes y los franceses le presentaron la cuenta 132 millares de millones de marcos alemanes en oro una cuenta que Alemania no podía pagar y Francia tomó Alsacia y Lorena y hubo ese enfrentamiento y luego otra resistencia en Alemania y el partido nacionalsocialista Adolf Hitler la resistencia alemana y luego el rearme alemán durante los años 30 y el segundo conflicto mundial y la victoria alemana en el segundo conflicto mundial 1940 los alemanes entraron en Francia y en 4 semanas llegaron a París fue otra humillación para Francia y durante 4 años las banderas nazi alemanas fue el art de triunfo en París 4 años de humillación pero luego otra revancha francesa el general de Gaulle y la liberación de París en 1944 y de Gaulle que fue entrevistado en ese momento y dijo estamos aquí en París París destrozado París humillado pero París liberado y había una voluntad de liberación en Francia y de Gaulle fue el intérprete de esta voluntad de liberación entonces no era nada fácil 5 años después de la segunda guerra mundial ir a hablar con los alemanes y cerrar las manos a los alemanes y diciendo nosotros hemos ganado ustedes han perdido pero vamos a crear juntos una alta autoridad común en Europa con la cual vamos a controlar la producción y el comercio del carbón y del acero que son dos bienes fundamentales porque el carbón es la energía industrial la fuente de energía industrial y el acero es el material para las armas los armamentos entonces por supuesto creando una alta autoridad común los franceses podían controlar rearme alemán pero era también una manera para ayudar a Alemania a levantarse y reconocer Alemania como un país como los demás entonces esa propuesta fue de verdad una propuesta extraordinaria el segundo punto del plan Schumann fue con la creación de una producción de una alta autoridad común cuyas decisiones asociarán Francia Alemania y los demás países que van a entrar esa propuesta podrá realizar las primeras las primeras perdón las primeras bases de una federación europea que es necesaria para garantizar la paz una federación europea que es es lo que Alberto decía antes una unión política que todavía no existe Alberto todavía no existe la unión política europea pero hay una unión europea que tiene también tareas políticas pero no estamos en los Estados Unidos de Europa todavía todavía falta pero en el 1950 Robert Schumann ya proponía una federación europea es decir una Europa federal y los franceses que están tan orgullosos de su propia especificidad cultural y nacional estaban dispuestos en renunciar en su propia soberanía para ofrecerla a una federación europea increíble increíble al día de hoy pensamos si hay una unión europea claro es fácil es una organización no detrás hay años de trabajo y de decisiones con mucho coraje esa fue una decisión con muchísimo coraje por parte de los franceses y ahí eso fue el comienzo el 9 de mayo es el día de Europa y el plan Schumann que fue lanzado el 9 de mayo 1950 fue firmado el 18 de abril 1951 y seis países entraron desde el comienzo los pioneros Francia Italia Alemania del Oeste porque había dos Alemanias Alemania del Oeste y Alemania del Oeste esa era Alemania del Oeste la más cercana a Occidente cuyo presidente era Konrad Adenauer un representante del movimiento cristiano democrático alemán Bélgica Luxemburgo y Holanda esos son los seis países que empezaron esos son los países históricos los padres de Europa eran ellos los líderes políticos por ejemplo Francia tenía Robert Schumann Jean Monnet Alemania tenía Konrad Adenauer Italia tenía Alcide de Gasperi Bélgica tenía Paul-Henri Spach todos estos líderes se pusieron de acuerdo para crear la primera comunidad europea la comunidad europea del carbón y acero maravilla que pasó después esos seis países eran países de Europa del Oeste no se podía concebir invitar países socialistas porque era imposible hablar con estos países no había intercambio no había reconocimientos entonces la estrategia fue ahora pensamos en la cooperación económica eso es lo que nos une pero detrás de la cooperación económica hay algo más no hay solamente la cooperación económica eso incluye una cooperación cultural y política entonces presentamos el asunto a todo el mundo como un asunto noble queremos cooperar a nivel económico fantástico pero cooperando a nivel económico cooperamos también a nivel político y cultural entonces queremos fortalecer nuestra cooperación y poner las bases para un resurgimiento de Europa un renacimiento de Europa después de las caídas dos caídas mortales una durante la primera guerra mundial y otra durante la segunda guerra mundial eso fue el principio con el cual se estableció el proceso de integración europea muy rápidamente ahora voy a pasar las etapas medianas porque tenemos todavía 25 minutos y quiero también hablar de las cosas de los temas de los asuntos muy recientes os voy a decir muy tranquilamente que después del plan Schumann hemos tenido otras decisiones importantes una primera decisión importante fue el mismo año en 1950 el 24 de octubre los franceses presentaron otro plan el plan plebén ¿por qué era este plan? porque los franceses proponieron también propusieron crear una comunidad europea de defensa es decir un ejército común integrado europeo pero eso fracasó en el 1954 Francia mismo rechazó de ratificar el tratado que había sido firmado en 1952 que quería crear una comunidad europea de defensa los mismos seis países habían aceptado este tratado y lo habían firmado pero Francia no lo ratificó al final por muchas razones y sobre todo porque cuando Francia había propuesto este plan los americanos habían quitado parte de sus fuerzas en Europa para ir en Corea había un conflicto en Corea así que Europa se encontró sin defensa y había la amenaza a caso de la unión soviética así que los europeos dijeron bueno podemos sustituir las tropas americanas con un ejército europeo pero en 1953 terminó la guerra en Corea y los americanos pudieron volver a Europa así que no había tampoco la necesidad de crear un ejército europeo eso fue un fracaso en 1954 una etapa de crisis europea y con esta etapa de crisis europea los italianos tomaron otra decisión en el 1955 los italianos propusieron una conferencia en Sicilia al lado de Messina en Taormina y con esta conferencia en Taormina lanzaron otras propuestas había que continuar los italianos dijeron porque tenemos que hacer una cooperación solamente en el marco del carbón y del acero podemos ampliar la cooperación económica hay más bienes y servicios bueno después de la conferencia en 1955 había la conferencia en Taormina y después en 1957 el 25 de marzo 1957 en Roma fueron creadas dos más comunidades europeas la comunidad económica europea y el Euratom la comunidad económica europea era otra comunidad europea cuyo objetivo era asociar los intereses y la gestión de la producción de todos los bienes y servicios excepto carbón y acero es decir todo lo que falta lo hará la comunidad económica europea el comercio que se de muebles el comercio de productos textiles el comercio de zapatos eso lo hará la comunidad europea la agricultura todos los tres sectores agricultura industria y servicios todo excepto carbón y acero porque había esa comunidad que lo había hecho y Euratom era una comunidad europea para la energía atómica porque en los años 50 empezamos con la energía atómica y también las armas nucleares entonces era un tema muy delicado y se necesitaba una comunidad europea cuyo objetivo era sencillamente preocuparse de la producción de energía atómica sin producción de armas nucleares fantástico entonces a partir de 1957 tuvimos tres comunidades europeas la CECA la CE y la Euratom y estas comunidades europeas siguieron en los años 60 70 y 80 tomaron muchas decisiones una decisión muy importante fue en el 1962 1962 la PAC que es la PAC Política Agrícola Común que es la PAC la PAC es una Política Agrícola Común en aquel tiempo era más que el 50% de los recursos de la CE es decir más que la mitad de los recursos financieros de la SED de la Comunidad Económica Europea era utilizado para apoyar sostener el sector de agricultura ¿cómo? con subsidios es decir con ayudas financieras en aquellos sectores en los cuales los países estaban débiles o las empresas estaban débiles la Política Agrícola Común todavía al día de hoy está al centro de un debate internacional eso se dice es una medida cobarde es una medida como puedo decir ilegal que se enfrenta a la noción de competencia pura y perfecta ¿por qué? hacemos un ejemplo Mercedes es española y Natalí es ecuadoreña las dos por ejemplo producen que se tienen una finca y producen leche entonces producen leche y lo ponen y le venden en el supermercado y Mercedes dice bueno mi leche bueno aquí lo vendo y el precio es un euro cada litro perfecto y Natalí su producto costa 0,8 euro cada litro la calidad más o menos es la misma Natalí vende más claro más barato pero ella produce en Ecuador y ella produce en España y ella dice bueno yo no puedo reducir el precio porque tengo unos costes de producción importantes aquí la mano de obra costa más que el Ecuador entonces bueno si yo tengo que reducir el precio voy a fracasar entonces prefiero vender mi finca y voy a hacer otra cosa la Unión Europea no dice por favor quédate donde estás y tú pongas el precio de tu de tu producto a 0,7 euro al litro y luego recibirás ayudas financieras por parte de Bruselas dinero ayudas que te permitirán no fracasar y ofrecer un producto competitivo en el mercado español y ella dice pero eso no es normal pero eso no es leal y dice yo en Ecuador no tengo ninguna ayuda financiera por parte de Bruselas entonces no no es la competencia pura y perfecta y cuál es la respuesta de la Unión Europea a Nathalie dice lo siento es verdad pero es así el interés de la Unión Europea es que Mercedes pueda sobrevivir ¿qué es la agricultura? la agricultura es la también la calidad de la vida la calidad de los alimentos una agricultura sana y fuerte produce calidad de vida estamos muy orgullosos de nuestros productos agrícolas en cada mesa de los restaurantes más importantes del mundo hay una botella de vino francés o italiano o español estamos muy contentos de estos ahora hay otros que surgen en Chile en Australia en California es verdad pero estamos muy contentos el queso podéis concebir la pizza italiana sin la mozzarella auténtica la mozzarella de búfala no necesitamos aquel queso y eso lo van a apoyar en el marco de la Unión Europea bueno la PAC todavía al día de hoy existe ahora es un poco menos que el 50% de los recursos de la Unión Europea pero sigue siendo un tema en el cual hay muchos contrastes y oposiciones luego hubo en los años 60 y 70 la ampliación de la Unión Europea la ampliación por ejemplo por lo que se refiere a otros países si vamos a ver la mapa de la Unión Europea al día de hoy empezamos con Francia Alemania del Oeste Italia Bélgica Luxemburgo y Holanda y luego ¿por qué tuvimos más países? porque claro estos seis países esperaban los demás países y hubo una competencia con el Reino Unido el Reino Unido y si ustedes quieren aprofundizar el tema del Reino Unido he escrito un artículo y lo tenéis en internet lo podéis descargar del sitio www.spionline.it y ponéis mi apellido en la búsqueda y salen todos mis artículos y hay un artículo en italiano en inglés que podéis leer sobre el Reino Unido y Europa esta relación ambigua la pregunta es no sabemos aquí dónde está Europa alguien dice hasta los Urales pero tampoco no sabemos si aquí hay Europa porque la conducta del Reino Unido no fue siempre clara siempre clara al comienzo el Reino Unido dijo que no no quería apoyar a la comunidad económica europea al contrario el dijo el Reino Unido dijo eso no es el libre comercio esta es el proteccionismo es un mercado mercado común un mercado un mercado cerrado a los demás mercados esto no nos gusta además el Reino Unido tenía responsabilidades hasta hacia el resto del mundo hacia lo que pertenecía al Imperio Británico el Commonwealth Canadá Australia India todos los territorios que estaban que pertenecían al Imperio Británico entonces Londres al comienzo dijo no eso no nos gusta al contrario lo vamos a hacer fracasar ¿cómo? estableciendo otra asociación en Europa la asociación de libre comercio EFTA 1959 y Londres asoció todos los demás países incluido España y Portugal en la asociación de libre comercio para decir nosotros somos más esos van a fracasar 1959 luego al comienzo de los años 60 otro presidente del gobierno inglés Macmillan tomó una decisión distinta él se presentó Reino Unido a la puerta de las tres comunidades europeas diciendo queremos entrar y ahí hubo un líder europeo francés el general de Gaulle presidente de Francia que dos veces dijo que no no queremos al Reino Unido ¿por qué? bueno pues que de Gaulle pensaba eso no son de verdad europeos no están entusiastas de nuestro proyecto y además ¿por qué quieren entrar? quieren entrar para crear problemas así que es mejor que se queden fuera tuvieron que esperar la muerte del general de Gaulle para poder entrar y solamente en 1973 Dinamarca Reino Unido e Irlanda entraron en las tres comunidades europeas entonces desde seis los seis primeros países hubieron tres más de seis a nueve luego la ampliación sucesiva Grecia Grecia en 1981 fue el décimo país a entrar en las tres comunidades europeas y después Grecia España y Portugal 1986 claro aquí tenemos también que analizar la historia los países que habían creado las tres comunidades europeas en los años cincuenta eran países democráticos y una de las condiciones era para entrar hay que ser un país democrático España y Portugal hasta los años setenta tuvieron regímenes autoritarios Francisco Franco España se murió el 20 de noviembre 1975 y Salazar perdió el poder y hubo la revolución de los garófanos en 1974 entonces hubo un periodo de transición económica y en aquel momento un político español importante fue Adolfo Suárez y ahora he descubierto que el aeropuerto de Madrid Barajas es el aeropuerto se llama Adolfo Suárez es reciente eso creo ¿no? ¿Perdona? Cuando murió recientemente cuando murió Adolfo Suárez le cambiaron el nombre el aeropuerto bueno después de la transición desde el poder régimen autoritario hacia la democracia España y Portugal 1986 12 12 países miembros pero aquel momento fue el momento muy importante los años 80 1986 desde 1985 hubo un nuevo líder en la Unión Soviética Mikhail Sergeyevich Gorbachev y Gorbachev fue el líder político que permitió también una transición hacia la caída del muro de Berlín y la caída del muro de Berlín representa todavía al día de hoy un símbolo de una nueva era el símbolo de una nueva era si vamos a ver la imagen de la caída del muro de Berlín eso es el símbolo de una nueva era el 9 de noviembre 1989 ¿por qué era el símbolo de una nueva era? porque con la caída del muro de Berlín hubo por un lado la reunificación de Alemania y os he presentado antes la situación de unas ciudades como Berlín que estaba dividida había el sector soviético y los tres sectores franceses inglés y americano y el país mismo estaba dividido es decir la caída del muro de Berlín fue el comienzo de una nueva época para Europa y en aquel momento entonces la ampliación de las tres comunidades europeas era muy importante porque también los países de Europa del Este podían entrar en la Unión Europea pero en el mismo momento al final de los años 80 uno de los órganos más importantes de la Unión Europea de la Comunidad Europea la Comisión Europea cuyo presidente era Jacques Delors preparó un proyecto un proyecto ambicioso un proyecto que nos permitía conseguir un resultado fundamental en el marco de la aprofundización de la integración europea ya teníamos cooperaciones en todos los marcos del comercio habíamos creado las condiciones para una libre circulación de ciudadanos de capitales bienes y servicios habían empezado a armonizar una política exterior y de seguridad común con el Acta Única de 1936 pero teníamos todavía problemas con respecto a la libre circulación de los capitales y sobre todo a la estabilidad de las monedas en el mercado monetario había muchas veces depreciación de monedas y esto provocaba por supuesto consecuencias nefastas en el marco del comercio internacional si vamos a hacer un comercio internacional si tenemos dos monedas distintas yo tengo la lira italiana y Ruth tiene la peseta española y yo voy a vender un bien y vamos a firmar un contrato y bueno y yo vendo no sé un producto italiano que le gusta cuál es le vendo pasta bueno le vendo los espagueti italianos espagueti barilla que sé y le vendo espagueti barilla y vamos a firmar un contrato y usted me tiene que pagar en lira italiana y bueno para pagar en lira italiana Ruth empieza a calcular cuánto me va a costar en pesetas españolas porque en mi cuenta en mi banco yo tengo las pesetas españolas no tengo la lira italiana así que la tasa de cambio es fundamental bueno el contrato lo firmamos el día de hoy pero me va a pagar dentro de seis meses y qué pasa si dentro de seis meses cambia la tasa de cambio y si hay una depreciación de la peseta española si al día de hoy él me pide que sé un millón de liras italianas bueno un millón de liras italianas no sé cuánto es en pesetas españolas pero pensamos en qué sé es un millón y medio de pesetas españolas pero si hay una depreciación de la peseta yo tendré que pagar más que un millón y medio de pesetas españolas entonces hay una incertidumbre detrás ella dice me encantaría comprar la pasta italiana pero hay un riesgo detrás y este riesgo no produce serenidad en el comercio internacional hay siempre esta espada de Damocles sobre la cabeza y entonces no estoy muy conforme con esto bueno si le digo no va a cambiar mucho y de todo modo tenemos unos límites a la depreciación de las monedas bueno eso también puede resolver el problema pero hemos dicho si tenemos la genialidad de adoptar una moneda única en Europa vamos a solucionar todos los problemas por lo que se refiere a las tasas de cambios de las monedas porque tendremos una moneda única y también la libre circulación de los capitales pero hay una consecuencia negativa tendremos que renunciar a la acción de qué a la acción del banco nacional de cada país el banco nacional de cada país tiene un instrumento muy importante que es el tipo de interés establece el tipo de interés y el tipo de interés es muy importante para controlar a la inflación entonces tenemos que renunciar al tipo de interés o el tipo de interés será controlado por un banco central europeo y tenemos un banco central europeo entonces Jacques Delors presentó este proyecto y este proyecto fue adoptado poco después la caída del muro de Berlín en el tratado de Maastricht 1992 con el tratado de Maastricht tres grandes objetivos primero una unión económica y monetaria es decir antes del año 2000 tenemos que adoptar una moneda única en Europa que es el euro fantástico en segundo lugar queremos una política exterior y de seguridad común bien tercero lugar tenemos que adoptar una cooperación en el marco de los asuntos interiores y de la justicia fantástico y la comunidad económica europea cambia nombre antes se llamaba sencillamente comunidad europea después del acta única y cambió su nombre en unión europea en el mismo momento en el cual tuvimos la caída del muro de Berlín entonces todos los países de Europa del Este empezaron a solicitar la entrada en la unión europea y que hacemos entonces hay que aprofundizar las instituciones antes si aprofundizamos las instituciones con la adopción del euro y en segundo lugar gestionamos la entrada de los nuevos países candidatos y le vamos a presentar un pequeño deber un deber es decir tienen que preparar sus propios sistemas a entrar en la unión europea hemos fijado unos criterios de adopción con estos criterios de adopción los países se han preparado y en el año 2004 10 países entraron en la unión europea antes en el 1995 ya había 3 más que habían entrado Finlandia Austria y Suecia entonces desde 12 fuimos a 15 y luego y luego en el año 2004 10 países más entraron en la unión europea ¿cuáles fueron esos países más? los países que pertenecían a la unión soviética algunos los 3 países bálicos por ejemplo entonces Estonia Letonia y Lituania Polonia República Checa República Eslovaca Eslovenia Hungría Malta y Cipro la parte la parte de Cipro que está cercana de Grecia entonces a la mitad de Cipro 10 más de 15 a 25 países en el año 2007 dos más entraron Rumania y Bulgaria de 25 a 27 y el año pasado Croacia Croacia ya es país miembro de la Unión Europea 28 entonces ahora tenemos 28 países y hay algunos más que están en la lista de espera hay Serbia Bosnia Herzegovina Montenegro la ex república yugoslava de Macedonia Albania Turquía e Islanda estos países son en los Balcanes hay que trabajar y también el hecho de Turquía hay que trabajar eso son grandes preguntas para el porvenir yendo a la conclusión y acercándome a la conclusión quiero decir en los últimos años Europa tuvo un momento de crisis dos momentos de crisis el primero fue cuando después de la entrada en 2004 de 10 nuevos países de Europa del Este el entusiasmo europeo disminuyó se redució porque había el movimiento de los trabajadores del Este al Oeste hubo el problema del fontanero polaco habéis oído el problema del fontanero polaco a Francia bueno pues parecía que había los fontaneros polacos que iban a trabajar a Francia y le quitaban el trabajo a los fontaneros franceses ¿por qué le quitaban el trabajo? porque los precios de los servicios eran inferiores a los precios franceses pero claro el nivel de vida aquí no era lo mismo aquí entonces eso creaba tensiones sociales también entre Polonia por ejemplo y Alemania o entre República Checa y Austria había tensiones el entusiasmo se redució y al mismo momento se intentaron presentar un nuevo proyecto con mucha ambición un proyecto de constitución europea pero la constitución europea fue Holanda en el 2005 en el 2005 entonces había un movimiento en contra de Europa diciendo no nos gusta más esta Europa esta Europa se está ampliando demasiado y está teniendo más y más poder entonces las fuerzas interiores de los países empezaron a rechazar a Europa además en el 2008 hubo la crisis económica y financiera y entonces en los últimos años los países europeos se han preocupado sobre todo de controlar la crisis económica y financiera y cuáles fueron por ejemplo las medidas más importantes que hemos tomado en Europa en los últimos años en el 2011 y 2012 hemos tomado unas decisiones primero para crear un mecanismo de estabilidad financiera hemos puesto dinero en este mecanismo para ayudar a todos los países que tenían problemas Grecia Portugal España Irlanda hemos adoptado el fiscal compact es decir también una regla con la cual queremos que no haya más déficit en la administración de los gobiernos y hay que reducir de manera rígida la deuda pública eso provocó muchos problemas en los países porque todos los gobiernos tuvieron que aumentar los impuestos y en los últimos dos años el nombre de empleo se ha reducido muchas empresas tienen problemas y hay un movimiento en contra de Europa es decir estas reglas de Bruselas no nos gustan y los partidos España es uno de los países que no tiene problema en esto pero en los demás países hay muchos partidos que están en contra de Europa el front nacional en Francia Marine Le Pen acaba de ganar las elecciones municipales el partido Jobbik en Hungría que acaba de tener un resultado muy bueno en las últimas elecciones en Hungría y tenemos partidos en contra de Europa en Reino Unido en Holanda en Alemania en Austria en Italia en todos esos países hay partidos en contra de Europa pero no hay que ser demasiado pesimistas Europa existe y es una fortaleza no es una debilidad tenemos en el marco de Europa que solucionar este problema con el diálogo conjunto buscando soluciones y termino recordando una frase de un intelectual español Salvador de Madariaga el cual dijo hace muchos años una frase que me parece de todos modos muy actual al día de hoy tenemos que crear una Europa en la cual la política sea superior a la economía pero también una Europa en la cual la cultura sea superior a la política es decir es la cultura que tiene que conducir la acción política y la cultura nos lleva a la cooperación y no a los conflictos muchas gracias terminamos esta clase y hacemos una pequeña pausa y luego seguimos con el análisis de los otros países que tenemos que analizar gracias gracias Aplausos Aplausos